Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dicen en el título traigo para ustedes leer o no leer La intrusa de Caridad Bravo Adams. La segunda novela que leo de dicha autora, la verdad debo reconocer que en el momento en cuanto terminé de leer Bodas de Odio, quedé muy a gusto de la forma en como escribe la escritora, entonces he empezado a comprar una serie de libros de Caridad Bravo Adams. Incluso ya hasta formé un grupo de Facebook que les voy a dejar aquí en la página, por si quieren unirse, que es sobre libros de Caridad Bravo Adams, porque me he dado cuenta de que es muy difícil encontrar información acerca de sus libros, casi es nulo lo que se encuentra, hay libros que incluso ni siquiera tienen signos, entonces no sabes ni siquiera de qué tratan, por lo que por eso decidí hacer este grupo, ¿no? Y pues bueno, me decidí nuevamente a leer otro libro, porque como les dije quedé muy a gusto, fascinado con el libro que leí de ella, entonces comencé a leer ahora La Intrusa, pero pues antes de decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla La Intrusa, así que pasemos a ello. Y bien, la historia se nos va a desarrollar en los años 1800, no se nos especifica exactamente cuándo, pero es en el siglo XIX en Portugal, cuando todavía eran gobernados por una monarquía. Entonces, dicho esto, cierto día va a llegar al pueblo de, déjenme les digo el nombre, de Valle Do Pasos, va a llegar dos jóvenes, dos jóvenes que vienen de la capital a dicho pueblo, prácticamente pues a vivir ahí, ¿no? Una de ellas es nuestra protagonista, la cual es Gabriela, junto con Marga Salvaterra, la cual también se nos va a encontrar más adelante, que tiene un hermano que es pintor, y que se van a volver muy amigos de Gabriela, que su apellido es de Almeida, ese es el apellido de ella. Entonces, Gabriela llega a vivir al pueblo porque terminó sus estudios, acaba de graduarse como bibliotecaria, y quiere regresar a vivir al lugar donde vive su abuelo. Pero lamentablemente sus padres ya no viven, y lo único que le queda con vida es su abuelo, y entonces decide llegar al pueblo para hacerle compañía a él. Pero al llegar a la estación de tren, se dará cuenta que ella creía que le iban a estar esperando, y al parecer se les olvidó ir por ella. Entonces verá a ella a un hombre que se portará amable desde un principio, le ofrecerá llevarla al lugar de donde ella quiere ir, porque le explica que está muy lejos, sin embargo Gabriela se resiste un poco porque es un desconocido, y en aquel entonces no era lo correcto hablar una mujer, en este caso con un hombre, ¿no? Pero no puede evitar ceder porque, por lo que ella ve, el hombre es muy encantador en su forma de ser con ella, ¿no? Entonces acepta su amabilidad de que la lleve a su hogar. El hombre se hace llamar Raúl, y ella desde un principio asume que es un chofer por el aspecto que tiene, ¿no? Ve que conduce un auto de lujo, entonces los autos pueden imaginar cómo era, pero es de lujo, pero el aspecto de Raúl es muy desaliñado, ¿no? Entonces ella asume enseguida que es el chofer, y él no la desmiente, ¿no? A él le provoca risa ver su reacción, pero no decide no desmentirla, ¿no? Porque él no es el chofer. Entonces decide llevarla, y se porta igual amable, y al final decide, le hace una pregunta, ¿no? ¿De cuánto tiempo piensa quedarse a vivir en el pueblo? Y ella le contesta que planea quedarse ya de por vida, ¿no? Y bien, dicha persona es Raúl Gómez de Fonseca, el cual es el marqués de Traus, Traus o Montes, si es que es mi pronuncié, viene el nombre del lugar, el cual es una persona muy importante en el lugar, ¿no? Pero lo que se nos va mostrando en la historia es de que Raúl no se comporta de acuerdo a su marquesado, ¿no? O sea, él no se comporta con categoría, a él le gusta mucho divertirse, actuar como una persona plebeya, entonces él lleva una actitud y una vida normal y tranquila, ¿no? Y bueno, el caso es de que en la historia Raúl queda fascinado por Gabriela, porque le gusta eso de que ella desconozca quién es y que lo trate como un igual sin esa cortesía que están acostumbrados a tratar en la nobleza, ¿no? Entonces él queda en el instante que la trata flechado de ella y comienza a tratarse Gabriela sin saber e ignorando en todo momento que está tratando con el marqués, ¿no? Entonces, así comienzan a conocerse y a salir hasta que terminan enamorados. Pero aquí se podría decir que lo que vendría a perjudicar dicha relación es la familia de él. Y en este caso, muy en específico, su cuñada Tania, la cual es la esposa de su hermano. Bueno, Tania lo que vamos a ir descubriendo es de que es un personaje que parece ser que le tiene un poco de coraje a Raúl. Siempre está como que muy al pendiente de sus cosas, está muy al pendiente de él y se la pasa discutiendo. Nada le parece. A Tania no le agrada la forma de ser de Raúl, que no sepa comportarse de acuerdo a su título, ¿no? Entonces se nos van a empezar a ver este tipo de roces desde que Tania tiene eventos, hace eventos, y Raúl no va o los desaira. Entonces vamos a empezar a ver esos roces que hay aquí. Pero la realidad es de que Tania oculta un secreto, ¿no? Del por qué está tan obsesionada con su cuñada. Entonces, dicha obsesión se volverá peligrosa cuando se entere que Raúl está enamorada de Gabriela, una plebeya que ella odia. Tania la odia porque cuando eran niñas, Gabriela, con el sacrificio de sus padres, lograron meterla en un internado que era para muchísimas de gente de dinero, ¿no? Entonces Tania le hizo la vida imposible a Gabriela desde el primer día en el que estuvieron juntas, ¿no? Y hizo todo lo posible para que ninguna de sus amigas la aceptara. Y es por eso que Gabriela también siente cierto rechazo hacia Tania. Pero bueno, el caso es de que cuando Tania se entera de que la novia de Raúl es Gabriela y de que Raúl está súper enamorado al grado de querer casarse con ella, es cuando aquí las intrigas y la maldad en Tania la harán hacer una serie de cosas drásticas e inimaginables, ¿no? Y pues bueno, es lo único que les voy a contar de la historia para no arruinarles la lectura porque sí, hay muchas otras cosas que falta contarles, pero el chiste es de que ustedes descubran por sí solos qué es lo que van a encontrar en esta historia. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó la intrusa. Así que pasemos a ello. Y bueno, la verdad es que sí, sí me gustó. Para empezar, el estilo de caridad Bravo Adams es muy buena, es muy bueno, fue muy buena escritora. Me he dado cuenta la forma en cómo ella escribe. Es muy buena describiendo paisajes, creando atmósferas y con los diálogos. O sea, estoy muy sorprendido. La verdad es que conocía a esta escritora y la conocí gracias a que me gustaba la novela esta de amor real y de ahí quise leer el libro en la que se basó, que fue Bodas de Odio. Y ahora con este libro, que de la verdad ha sorprendido, escribía muy bien la señora, la verdad. Debo de reconocer. A diferencia de Yolanda Vargas Luché, que es una historietista, no sé si diga bien, mexicana, que escribió también varias historias, la sentía un poco inexperta en su forma de narrar. Y en este caso, Caridad Bravo Adams es diferente. Bueno, son también dos cosas diferentes. No es lo mismo historias que el libro, porque el de Caridad Bravo son libros, no son historietas. Entonces, sí, la verdad, sí, sí me gustó mucho su estilo. Eso hablando del estilo de cómo ella escribe, ella sabe cómo crearte una atmósfera y meterte. O sea, yo me sentía en Portugal, en el siglo XIX, en este momento, los lugares que te lo describe, yo casi los podría ver. O sea, es muy buena escribiendo para todos esos detalles, la verdad. Ahora, en cuanto a la trama, lo bueno, voy a comenzar con lo bueno. Lo bueno de aquí, o lo mejor de este libro, es la villana. Tania es espectacular, en serio, como villana, es buenísimo. Tenía mucho tiempo que no leía un villano que odiara tanto y a la vez me gustara por esa maldad que tiene. Es una mujer despreciable y que es increíble que los demás que están a su alrededor no se den cuenta de la magnitud de su maldad y que lo justifiquen con el hecho de que es una mujer amargada porque no ha podido tener hijos, ¿no? y que justifiquen todo lo que pasa no nada más con eso, ¿no? Porque en el fondo sí no saben no saben lo que pasa pero lo que ella tiene es de que se expresa con cortesía pero muy mal, ¿no? No sé cómo explicárselo. Es una persona que sabe tirar cizaña pero con educación y a la vez te lo hace ver como si estuviera jugando te lo estuviera diciendo de broma, ¿no? Entonces es de ese tipo de personas que odias, ¿no? Que tú dices es que esta va a empezar a fregar o sea, Tania es ese tipo de personajes y la verdad para mí fue una de las mejores cosas de mí y otra cosa buena también es la historia en sí, ¿no? Esta historia que se nos cuenta me gustó, me gustó del principio a fin ahora vamos a empezar con lo malo para vendrían lo malo que no es tan malo se puede decir que serían los peros del libro es de que me pasó en el primer libro de Caridad a Bravo Adams y en este caso también en el segundo es que cuando la trama ya va a terminar todo se termina resolviendo casi a lo último del libro cuando nada más te quedan como dos o tres páginas entonces es como que como que te lo alarga mucho y te deja muy poquito para solucionar el conflicto, ¿no? Termina abruptamente pero eso no quiere decir que quede mal, ¿no? al contrario, o sea, sí queda bien pero como que al menos a mí me gustaría que se hubiera extendido un poquito más a cuando se resuelven todo el conflicto, ¿no? de que así como se toma el tiempo en crear todas estas tramas y todo lo que ocurre que así también se lo tomará para resolver todo, ¿no? y es que todo ocurre así al final cuando todo se resuelve y todo se aclara, ¿no? entonces creo que es el único pero que le pondría referente a la trama y lo único que sí voy a decir malo que yo considero que tiene el libro es la protagonista Gabriela, en este caso no me gustó para nada el personaje y es que les voy a explicar por qué es que no me gustó la protagonista la protagonista me recordó mucho a dos personajes en este caso uno, lo que lo vi en las películas porque no leí el libro ni lo pensó leer y el otro porque sí lo leí en el libro en este caso el primero sería Vela, de las películas de Crepúsculo y en la cuestión del libro sería Luz, de la saga de Oscuros que no me leí el primero esa forma tan débil de ser en el personaje me sacó a mí de quicio eso fue lo que no me gustó Gabriela es un personaje demasiado débil y en ningún momento y cuando se resuelve todo cuando se revela lo que hizo la villana ni siquiera logra enfrentarse a ella cosa que porque terminando de leer el libro me pasé a ver la película sí lo hicieron en la película en la película cuando Gabriela revela lo que hizo Tania la enfrenta hay un intercambio de palabras entre las dos no voy a decir que se caen a los golpes pero sí hay un enfrentamiento le dice le reclama cosas en el libro y se van a sorprender cuando pasa esto lo único que hace Gabriela es desmayarse entonces es así como que te están arruinando la vida haz algo actúa no te quedes nada más ahí y te desmayas es lo único que le pondría de pelo y pues ya para terminar hablando de las diferencias entre la película y el libro mencionando las diferencias se cambiaron muchas cosas referente a lo que hace Tania se cambiaron varios aspectos entonces la película a mí en lo personal no me gustó y no por el hecho de ser de blanco y negro porque he visto películas en blanco y negro que se me hacen muy buenas y las he disfrutado pero en este caso la película me aburrió y lo único rescatable que yo le vi a la película fue que tuvo un enfrentamiento Gabriela y Tania entonces eso fue lo que me gustó que era lo que yo esperaba en el libro y lo tuvo en la película pero ya no fuera la película a mí sí me aburrió demasiado entonces es lo único que les voy a comentar ya referente al libro película y pues bien dicho todo esto en cuanto a calificación a la intrusa yo le terminé poniendo un 10 10 la verdad sí me gustó mucho el libro no me aburrió o sea me mantuvo atrapado sobre todo como les dije disfruté mucho a Tania me gustó mucho este villano entonces fue un villano que tenía mucho tiempo que no leía uno así entonces me gustó mucho y su final el final que tiene el villano fue wow la verdad sí sí me gustó mucho el final y en cuanto al desenlace del libro pues es una novela romántica pues ya saben cómo termina la historia creo que en cuestiones de libros que son románticos es muy obvio el final entonces es lo que uno esperaba y pues bueno espero y les haya gustado la crítica y si logran adquirir libros de caridad Bravo Adams y no lo han leído les recomiendo mucho que la lean créanme que les va a gustar porque a mí a menos este segundo libro que leo y sí sí me ha gustado entonces seguiré más adelante leyendo más libros de esta autora que en lo personal escribía muy bien y pues bueno eso sería ya todo por ahora los veo para la próxima con otra es con otra gran reseña cuídense y hasta la próxima chao